Gente silenciosa Capítulo 2 No, no lo creas No es la peor persona en el mundo Simplemente me empujó al abismo Y sabes, cuando lo descubrí Ya estaba en el fondo Y yo sí estaba enamorada de él Buscaba que me protegiera Tan tonta Mientras que él simplemente jugaba conmigo Hasta que se aburrió Y me vendió como si nada Dame tu mano ¿Todo bien? Sí ¿Ya tomó una decisión? ¡Todo bien! ¿Estás bien? Buenos días, Osadchi. Todo está bien. Bueno, yo estoy bien, pero ¿tú? Eso ya lo has dicho. Ah, sí. Bueno, todo bien. Sí. Especialmente el color de tu rostro armoniza con el color del pasto. Sergei, no me mientas. Yo no soy tu enemigo. Todo bien, Osadchi. Yo me voy. Adiós. Vámonos. Vámonos. Bien. Dime. Dime la verdad. Me veo muy mal. Para alguien que está pasando por lo que tú, te ves increíble. ¿Y para una persona normal, una chica? Está enamorado de ti. ¿Qué? Tengo miedo. Yo te entiendo, cariño. También tengo miedo. No me estás entendiendo. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de sudar y oler mal. Que cuando estoy dormida y Tim está sentado a mi lado, soy fea. No eres fea. ¿Y si empiezo a babear mientras hablo? Ya basta. Deja de decir esas cosas. Cariño, entiende que cuando uno ama a alguien, no le importa en absoluto ninguna de esas cosas. ¿Crees que es posible amar así? Hum. ¡Gracias! 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 Diga. Señor Sotov. Sí. Pasa que usted dijo que le llamara así algo. Yo por la mañana vine a visitar a Leonid Sergeyevich. Y lo mataron. Llama a la policía. Listo. Voy para allá. De acuerdo. Ilina, Elena. Dos muertes en una noche. Entonces, encontraron a un muerto. Gregorchuk ya se ha ido con los forenses. Así que tú te quedarás a cargo. Oye, no me mires así. Tú sabes muy bien que soy una persona y no un robot sin sentimientos. Te digo que estoy bien. No intentes engañarme. ¿Tratas de decirme que estabas calentando ahí en el cruce y que ibas a hacer ejercicio? Entiendo que estoy algo limitado. Pero no me apartes de las cosas, ¿sí? Yo, a fin de cuentas, no estoy muerto. Yo puedo trabajar. Entonces, vámonos. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy arrugando la sudadera. ¿Para qué? No lo entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Hola, chicas. Buenos días, Kostrup. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo te sientes hoy, guapa? Guapa no soy. Ya te dije que sí eres guapa. Muéstrame la lengua. ¿Está bien? Creo que hoy me siento mejor. Y durmió bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Entonces, te visitaré más tarde y hablaremos más. ¿Vale? Mientras que contigo deberíamos hablar ahora. De acuerdo. Guapa. Liena, lo que pasa es que... Ya dime. Eres profesional. A un familiar le hablaría de otra manera. ¿Tan mal están las cosas? No. No es lo que piensas, tranquila. Hace algún tiempo le hicimos algunas pruebas al padre de Varia. Por si es que ella llega a necesitar un trasplante de médula. ¿Él está bien? Sí. Sí, él está bien. Todo normal. Te quería hablar de otra cosa. A juzgar por la prueba de sangre, Varia y Sergey no son parientes. No tienen genes en común. Esto no puede ser. Lo analizamos dos veces. No mire hacia allá. Míreme a mí. Cuidado, cuidado. Así será más fácil para usted. Esto es terrible. Perdón, ¿puedo tomar agua? Oigan, que alguien traiga agua al testigo, por favor. ¿Entonces usted dice que ayer en la noche estuvo en casa de Marcos? No lo voy a ocultar. Sentí que algo andaba mal. ¿Sintió algo? ¿En qué sentido? Pues literal. Estaba raramente emocionado. Demasiado activo. ¿Sintió algo y no hizo nada? Por supuesto que no hice nada. No le presté tanta atención. No tengo habilidades telepáticas. Tranquilo, Sergey. Sin presiones. ¿Sabe? Quizá es porque últimamente lo vi borracho con frecuencia. ¿Entonces él tomaba? Mucho. Tomaba. Se caía hasta olvidarse de todo. Muchas veces quemó la cama con cigarros. Y últimamente parecía que había comenzado a mejorar. Aunque al final nunca hablamos en serio. El conserje me llamó. Vine de inmediato. ¿Y por qué le llamó? ¿Necesitan algo? Pues le pedí que estuviera pendiente de Markov. Mira esto. Qué desastre. Sí, increíble. No hay ninguna evidencia. Diablos. Sí, en cada asesinato me convenzo de que tales cosas siempre tienen que ver con el diablo. ¿Y tú qué dices? Pues la verdad aún no sé nada. Bueno, tal vez tengas alguna idea, ¿no? ¿Pero qué idea puedo tener? Primero hay que examinar el cadáver. ¿Puedo decirle adiós? Muchachos, apártense. Vaya. No pensé que la vida terminaría así para Markov. Apenas comenzaba a mejorar. Había una nueva esperanza. ¿A qué se refiere? Bueno, no lo sé. Él estaba lleno de planes. Como que abrió una nueva página en su vida. Bueno, gracias por su ayuda, señor Konstantinovich. Ahora nadie lo sabrá. Y también me gustaría que me ayudara con algo. ¿Cree que sería posible que mañana fuera a la oficina para responder algunas preguntas adicionales? ¿Qué quiere decir? Seguramente aparecerán cuando surja al menos alguna versión del asesinato. Por ahora, el asesinato es un libro desconocido para nosotros. ¿Y a quién le podemos preguntar? ¿Tiene algún pariente? ¿Tenía enemigos? Por supuesto. Lo comprendo. ¿Sabe? Puedo hablar de sus familiares ahora mismo. Tenía una familia lejana en Novosibirsk, pero no tenía familia cercana. Ni esposa, ni hijos. Enemigos, la madre murió. Y enemigos, solo acreedores. Y ya sabes, tipos malos que siempre se rodean de personas degradadas. ¿Y cuándo le pasó esto? Me refiero a que, ¿cuándo se degradó? Hace tres años, creo. Él estaba bien hasta que se destruyó a sí mismo. Al menos, le quedó el departamento. ¿Pero a quién le sirve eso? Sí, entiendo. Bueno, entonces, ¿por qué hay esos agujeros en todas las paredes? Habían pinturas. Máscaras africanas. Hasta que lo gastó todo en el alcohol. Los juegos de azar y las mujeres. Amaba mucho a las mujeres. ¡Sergué! Les tocaba la guitarra. Por favor, no toques nada allá arriba. Me voy. Sí, claro. Oh, Dios. Y bien, chicos, ¿terminaron? Dejen que los forenses trabajen ahora. Sergué, yo entiendo todo. Hace mucho que no trabajabas. Pero debes recordar, no se puede presionar la fuente de información. No existe un motivo profesional que nos pueda guiar, aunque dicen que era rico. Ípico misterio. Sí, todo tipo de escoria visita gente así. ¿Y por qué no? Tenía techo, dinero, ¿qué más podía pedir? ¿Y qué piensas, Serguéi? Discúlpame, por favor, por reprenderte. Está bien, fue mi culpa. Yo me entrometí. Bien, ¿y qué piensas? ¿Qué puedo decir? A ese edificio no entra cualquiera. Hay un conserje en la entrada. Por favor, en mi edificio también hay una inofensiva abuelita de 90 años, y su cuidadora, llamada Igul, no entiende ni una palabra en ruso. Entonces entra quien quiere y toma lo que quiere. ¿Dijiste que aquella periodista, Svetlova, fue estrangulada con una cuerda de guitarra? Con un objeto que supuestamente se parece una cuerda de un instrumento, de una cuerda pulsada. ¿Y qué tienes? Pues pasa que en el apartamento de Markov vi una guitarra sin cuerda, y entonces yo creí que... ¿Qué inventas? ¿Pero qué imaginación? ¿Por qué no? Solo probemos. Cualquier persona puede tener una guitarra en casa. Yo, por ejemplo, tengo una. ¿Ahora debemos sospechar de todos? Sotov dijo que a Markov le encantaba tocar la guitarra para las mujeres, pero sin una cuerda ni Paganini. O podemos comprobar de alguna manera. ¿En cambio se lo autorizaron? Sí. Es difícil, ¿sabes? El jefe es complicado. Y el trámite es horrible. Osachi, ¿crees que podamos hacerlo de alguna manera? Oye, el caso del asesinato de la periodista no es nuestro, ¿entiendes? Tú también, ¿para qué lo mencioné? Qué tontería. El jefe es el jefe es el que me gusta. ¿Por qué lo! ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué lo mencioné? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días. ¿Quién de ustedes es el teniente, coronel Osadchi? Soy el teniente, coronel Osadchi. Mi nombre es Nikolai Izbekov. Soy periodista del canal de televisión local. Sus superiores me dieron permiso de grabar. Estamos preparando un reportaje detallado sobre el asesinato de nuestra colega, Caterines Betlova. ¿Podría usted darnos algún comentario? Voy a la autopsia. Ajá. ¿Qué comentarios le gustaría recibir de mí? Sí. Este caso reinvestiga la gestión urbana. Lo sé, pero es que usted fue el primero en llegar a la escena del crimen. Es por eso que nos gustaría escuchar sus comentarios. Es decir, recibir la información de primera mano. No estoy obligado a hacer ningún comentario. Pero espere, la cámara lo está grabando todo. ¿No preferiría hablar en la oficina? Dígame de qué comentarios habla. ¿A qué se refiere? Por ahora, sin cámaras. Si yo dijera lo que realmente pienso sobre el asesinato o el asesino, le aseguro que ningún canal saldría. La censura lo impediría. ¿Ah, si lo digo en el reportaje? Por favor, haga algún comentario. La mujer fue estrangulada con una cuerda de guitarra en el baño del restaurante. ¿Me está tomando el pelo? Yo estuve ahí, lo vi. Por cierto, su misma gente me interrogó. Sí, lo recuerdo. Bueno, entonces dígame lo que piensa. Cuénteme todo lo que sabe sobre el presunto asesino, su perfil y finalmente sobre el arma homicida. Ay, ¿qué tipo? Usa el vocabulario profesional como si lo entendiera. Osachi, ¿me permites? ¿Quiere comentarios? Primero, ofrecemos nuestro sentido pésame a su canal, así como a la familia y amigos de la periodista fallecida. Segundo, realmente no estamos a cargo de este caso, pero no nos excluimos. Comprenda que no podemos dar comentarios detallados, pero hablando hipotéticamente, consideramos que este asesinato no fue espontáneo. Nadie lleva una cuerda de guitarra en el bolsillo todos los días. ¿No es así, Osachi? El asesino se preparó, no escogió a su víctima al azar. Entonces, ¿por qué motivo? Oiga, esto le contarán nuestros colegas en la gestión urbana. Pues ya tuvimos una pequeña conversación, es todo. No hay más comentarios. Gracias, ¿sí? Hasta luego. Creo que no quedó nada satisfecho. Por supuesto que no, ya que lo mandaron al carajo en la gestión urbana. Gracias, Sergey. Yo en cuanto los veo, pierdo la cabeza. Tranquilo. En serio, distorsionan los hechos todo el tiempo. ¿Y qué hay de la cuerda? Ay, Sergey, por Dios, ¿por qué sigues con esa tontería? ¿Por qué tontería? Es intuición. Déjame verificar. Yo la llevaré con los forenses de gestión urbana y también hablaré con el conserje. Por supuesto, está bien que tú mismo encuentres trabajo que hacer. Habla con el conserje, pero dé la cuerda. Ya sabes. Está bien. Ve y hazlo. Genial. Gracias, Osachi. ¿Y ahora yo debo llenar los documentos? Osachi, acabo de salir de la administración. Ahora voy a visitar a Varya e inmediatamente iré a ver al conserje Sukhov. Así que todo está bien. Genial, gracias. Buenas tardes. ¿Dónde está Varya? Varya está en procedimiento y Liena está en su despacho en el departamento terapéutico. Entiendo, gracias. De nada. Buenos días. Ah, Sergey, por favor, entra. Elena volverá enseguida. Ya veo, gracias. Hay café, té, ya sabe. Póngase cómodo. Centro de Experiencia en Genética Molecular. Otinzova Avaria. Ay, por Dios, Sergey. ¿Qué es esto? Yo no quería que te enteraras de esta forma. Pero esto no puede ser. Hicimos la prueba dos veces. Sergey, escucha. No importa quién es el padre de esta niña tan preciosa. Siempre la has considerado tu hija. Debes seguir pensando así. ¿Lo entiendes? Te prepararé un té. Tengo que irme. Sergey, Varya está a punto de volver. Después. Después. Dígame. La policía. Necesito preguntarle del incidente. Adelante. Mire, me hace preguntas extrañas. Yo nunca he sido muy cercano a él. Tampoco hemos sido amigos. Vamos, está sentado aquí todos los días. Viendo a la gente. Usted lo ve todo. Bueno. Primero, no todos los días, sino uno de cada tres días. Solo ahora trabajo dos días seguidos. Porque reemplazo a Amir. Fue a visitar a su familia. ¿Y luego de qué me habla? La gente ha estado viviendo aquí durante décadas. Era un edificio del estado. Casi no hay gente nueva. Y los que murieron dejaron el apartamento a sus hijos. Markov tampoco le compró su apartamento a gente desconocida. Me gustaría saber qué clase de persona era, si tenía pasatiempos. Bueno, como era, ya no lo es. Y como dicen acerca de los muertos, si habla bien o mejor nada. Más que la verdad. Sí. Perdón. En el original, la frase dice, de los muertos se habla bien o mal, más que la verdad. Es gracioso. Nada más que la verdad, ¿eh? Bueno, ¿a quién puedo yo herir ahora con mis palabras? Era como un hombre cualquiera. Tenía un negocio. Compraba y vendía cosas. Además, luego empezó a tomar. Se quebró. Eso no lo sabemos. Quizá algo más. Venían chicas de todo tipo. Amaba a las chicas. Así que corrían detrás de él mientras tenía dinero. Amaba a las mujeres. Y las mujeres, el dinero. Ah, sí. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Le dejaron de importar. El vodka era su mejor amigo. ¿Y por qué el cambio? ¿Le pasó algo? La gente no se quiebra así nada más. ¿Y yo qué sé? No sea humilde. Usted lo sabe todo. Para nada. No todo. No me profundizo en la psicología. No es psicología. Estamos hablando de hechos. Pero es que no sé nada, jefe. En serio. Está bien. ¿Qué es eso de ahí? ¿Son videos cómicos? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no preguntó? ¿Y esa máquina funciona? Sí, sí. Por norma cada día. Y Blancanieves se quedó sola en el bosque. Miraba con miedo a su alrededor, sin saber a dónde ir. Vagó sobre piedras afiladas, se abrió paso a través de matorrales y se escondió de los animales salvajes. Ella ya estaba completamente exhausta cuando vio una pequeña casa elegante bajo un techo de Texas. Entonces Blancanieves entró. La casa estaba muy limpia. Todo en ella era pequeño y bonito. Sobre una mesa cubierta con un mantel... Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco había... María. ¿Varia, estás bien? ¿Qué tienes, Varia? ¿Qué pasó? ¡Ayuda a alguien, por favor! ¡Varia! ¡Varia! No, 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 no. Buenos días, señor Vladimir. Buenos días. Oiga, jefe, ¿cuándo termina? Porque ya me estoy cansando de esperar y su celular no ha dejado de sonar desde hace un buen rato. Hola, Lena, sí. ¿Qué? Entiendo, voy en camino. Debo ir al hospital con mi hija, pero voy a volver. Sí, está bien. ¿Está todo bien? ¿Ella está bien? Tima, todo está bien. Ve a casa. No puedo. Tima, todo está bien. Ya siéntate, por favor. No va a morir, Osir. Pero, ¿qué dices? No. Eres valiente. Me gustaría tener tu coraje y valentía. No es coraje, Sergey. Solo que nadie está completamente a salvo en la vida. Pero debemos hacer lo que podamos y luego ver qué pasa. He visto tanta maldad, criminales, abogados malditos, funcionarios corruptos y sucios que han perdido la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué varia? ¿Por qué no ellos? Mi hija, ella, es tan inocente. Hija mía. Por supuesto que sí. Tú, Yaimía, también. ¿Acaso no importa que yo no sea su padre biológico? Sigo siendo su padre, ¿no? Sí, el mejor padre. Ella nunca lo verá, Osir. Nunca. ¿A él? Sí. Cinco millones por Zilin. ¿Quién es Dimitri Zilin y por qué debo matarlo? ¿Por qué precisamente tú tienes que hacer esto? Ni siquiera entiendo por qué estamos hablando de esto. Escúchale, Ana. Tal vez en tu vida pasada realmente pasó algo alarmante. Encontré este artículo en internet. Ah, es una triste historia. Pero esto es cierto. Entonces yo trabajaba en una ambulancia y atendía a una chica que tuvo una hemorragia interna. ¿Quién llamó a la ambulancia? La vecina. Creo que le alquilaba una habitación a esta chica. La casa estaba vieja, a las afueras de la ciudad, medio destruida. Creo que en la calle es Agorotnaya. La llevamos de la casa al hospital. En la sala de emergencias se negaron a aceptarla. La chica no tenía seguro ni documentos. Mientras yo discutía con la gente de la sala de emergencias, la chica empeoró aún más. Entonces dije que si no la aceptaban, llamaría a la televisión, a los periodistas. Buenas tardes. La aceptaron. Pero la chica murió en la sala de operaciones. ¿Y qué culpa tienes tú? Ninguna. Pero estoy segura de que sin esos minutos de discusión, ella se habría salvado. Y se lo conté a los periodistas, cuando la historia se hizo pública. ¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo. Ah, mira, aquí solo ponen las iniciales. PZ. Este artículo no era sobre ella, sino sobre la negligencia médica. Después dijeron que la chica había sido drogadicta, pero... Estoy segura de que intentó suicidarse. Oye, tal vez no entiendo algo. ¿Qué... ¿Qué tiene que ver eso con lo de ahora? Nada. Pregúntale a cualquier médico. Cada uno tiene un montón de historias así. Solo que entonces aquella historia llegó a la prensa. Es todo. ¿Cómo están, padres? ¿Se asustaron? Así es el trabajo de los padres. Pero los resultados de los exámenes de Varia son normales. Hay progreso. Cuando se despierte, lleven la casa. ¿Qué hacen aquí? Vayan pronto a casa. ¿Sí? ¿Sí? Tima se asustó mucho. Pues Tima debería recibir una medalla a la valentía por ayudar a una guapa pálida. Esta medalla no existe. Ahora existe. Con cuidado. Papá, ¿por qué me miras así? Porque te amo. Chicas, ayúdenme. ¡Ayuda! ¡Agárrenlo! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡No! ¡Déjala! ¡Oh, Dios! ¡Eso así! ¡Más que diablos! ¡Que no se despegue! ¡Deja de su pañera, hazlo! ¡Es el mismo tipo! Sí, ya veo. No me extraña. ¿Escucharon lo que dijo la jefa? ¡Suélteme! ¡Ya quítate de encima! Yo solo vine a hablar. Míralo. Pájaro hablador. Y a mí, pájaro hablador. ¿Qué? Pájaro migrador. ¿De qué está hablando? No entiendo qué están haciendo. ¡Eso idiota! Está loco. Listo. Ya se puso a hablar con Tima por teléfono. Significa que estará bien. Tengo que irme por trabajo. Pero, Lena, necesitamos averiguar todo lo posible sobre estos mensajes. Así que vuelve a la oficina de este abogado y sácales la mayor cantidad de información. Y, bueno, haz un escándalo como último recurso. Ya sabes, no te dará miedo. ¿Qué podría hacer él? Habrá gente alrededor. Genial. Y mañana averiguaré algo sobre Selin. Quizás encuentre algún tipo de conexión. Mi amor, Lena. Me voy. Te lo mereces. ¿Para qué me seguías? No te estaba siguiendo. Me seguías desde el metro. No iba detrás de ti. Te estaba esperando. En el patio, para que no me vieran tus valquirías. Me puse una capucha. Para que no me reconocieran. Quería pedirte un poco de dinero, pero corriste. ¿Entonces no me estabas siguiendo? Desde el metro no te seguí. ¿Quién fue entonces? No lo sé. Tal vez le gustaste a alguien. ¿Me das dinero? ¿Ah? Ajá. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Vendiste un riñón? No te preocupes. No tomarían el tuyo. Tómalo. Será tuyo si me haces una promesa. Ajá. Prométeme que cambiará su vida. Toma. ¿Y ella quién es? No lo sé. Ella vino por primera vez, al menos durante mi turno. ¿Y qué acostumbran a hacer cuando alguien visita un apartamento? Como regla, llaman por intercomunicador al apartamento o nos dicen el número del apartamento. Suele ser así. Ella incluso menciona el nombre. Dijo, necesito ir a donde Leonid Markov. ¿Por qué no dejarla pasar? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Markov son del mismo tipo. Tiene las mismas partículas metálicas y micropartículas de piel. ¿De quién es la piel? Parra, pa, pam. Oído al tambor. La piel pertenece a nuestro asesinado, Leonid Markov. No te creo. No puede ser. Sí, interesante. Ya están preguntando cómo me he enterado. Y entonces, ¿qué les digo? Que nuestro ser gay tuvo una intuición y se le ocurrió una locura y aceptó. Ni hablar. Así que ya basta de buscar excusas en certificados médicos. Siempre has sido un profesional y sigues siéndolo. Pues, estoy a favor. Aquí tenemos una foto del sospechoso o sospechosa. ¿Pero qué pasa aquí? Markov mata a Svetlova y luego lo asesina a una mujer, por ahora desconocida. ¿Pero por qué? Buenos días. Buenos días. Aquí había una oficina de abogados, si no me equivoco. Ah, sí. Así era antes, pero ahora nosotros estamos aquí. ¿Le ayudo en algo? ¿Tienen idea de cómo encontrarlos? Desafortunadamente... Bueno, ¿y nosotros por qué lo deberíamos saber? Nosotros vamos a vender tablas de nieve. Cuando necesite una, no duden en entrar. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Oye, ¿te acuerdas que nos dejaron un sobre? Ah, sí, claro. Oye, espere. Ah, ¿usted es Liena o Dinsova? Liena Constantinova. Señora, dejaron esto para usted. Tenga. ¿Quién lo dejó? Los inquilinos anteriores. ¿Cómo sabían que yo vendría? Ni idea. La describieron, dijeron que era muy seria, me dieron su nombre y dijeron que iba a venir. ¿Quién específicamente? La secretaria. Disculpe, ¿cómo se llama la empresa? Creo que Polina. Polina. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un paquete para la firma de abogados, Polina. Polina. Ah, aquí está. Se fueron. ¿Y qué hago con la correspondencia? ¿Y yo qué sé? Es importante. Una orden judicial. Si no comparecen ante el tribunal, entonces... ¿Había alguien responsable de las llaves? Seguridad contra incendios, un secretario... Debería tener estos datos. Aquí está. La secretaria Murashova Lidia Vladimirovna. Muchas gracias. La secretaria Murashova Lidia Vladimirovna. ¿Qué pasa? ¿Quién se beneficia de esto? ¿Qué pasa? Sergey, sal, por favor. Estoy sentada en la banca. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Mira esto. Sí, estamos a cargo de este caso. ¿Por qué estás aquí? Esta mujer salió de la oficina de la empresa de lotería cuando yo estaba entrando. Espera, esta es la foto de las cámaras de seguridad. ¿Y esta mujer estaba en la oficina de la lotería? Sí. ¿Cuál es la conexión? Averigüe algo. El nombre de la firma y la secretaria. La voy a buscar y luego lo trataré de resolver. Eso no es todo. ¿Y qué más? Mira. ¿Qué diablos? Él sabe todo sobre nosotros. Nos está vigilando. Tamara es fanática. Creó un centro para ayudar a las mujeres víctimas de violencia. Obvio que es muy bueno e importante. Para personas como yo, este centro es a veces la única salvación. Todo empezó muy bien hasta que resultó que la idea era más importante que la persona. La vida de las mujeres les da swap. Seguidi a un centro para empezar. ¡Papá! No, 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 no! Sal, no, 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 no. Simplemente para nuestra reunión. Te Cucara de las mujeres. Guardamos una reunión con la misma escrita. Corporadino. Laこんにちは. Señoras de las mujeres. No, 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 no. Primera. Cucara de la guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.